El Instituto Vocacional de Comercio Exterior de la provincia china de Wuhan tiene un alto reconocimiento internacional y está enclavado en uno de los territorios de singular desarrollo industrial y comercial del gigante asiático. Para Cuba, la firma del documento tiene una importancia estratégica. Darle continuidad, consolidar la colaboración entre Cuba y China en áreas estratégicas para la construcción de nuestro socialismo. Nuestra escuela puede, a partir de esta firma de memorándum con UNAM, fortalecer aún más esas preparaciones para los principales directivos y pasar a un nivel superior, donde entonces esas preparaciones tienen que generar un impacto en el propio desarrollo económico y social del país y, ¿por qué no?, y unir más todavía a nuestros pueblos. Esta no es la primera acción de colaboración entre los altos centros de estudio cubano y chino. Ya el pasado año, un grupo de funcionarios y directivos de la Mayor de las Antillas participó en un curso online ofrecido por el Instituto de China sobre Economía Digital. El memorándum firmado ahora ampliará las vías de esa colaboración. El camarógrafo Miguel Román y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias. Gracias. 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 Gracias.